No te veo bien Y si te puedo entender Y sientes que nada te sale bien Y crees que nada va a cambiar Yo lo sé, yo lo sé muy bien Yo lo sé muy bien Yo pasé por lo mismo Yo creí que me hundía en el abismo Y hoy estoy de pie Yo lo sé muy bien Y te diré No te dejes estar Camina y te mostraré Que la esperanza no se fue Y lo mejor está por venir Y en la vida tú verás Que solo no estabas Y solo no te vas a quedar Y solo no te vas a quedar No te veo bien No te veo bien Y si te puedo entender Y sientes que nada te sale bien Y crees que nada va a cambiar Yo lo sé, yo lo sé muy bien Yo lo sé muy bien Yo pasé por lo mismo Yo creí que me hundía en el abismo Y hoy estoy de pie Y te diré Y te diré Que solo no estabas Y solo no te vas a quedar 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 Gracias por ver el video.